Zapatista para lograr la certificación de las fuerzas policíacas señaló que con estas pruebas que se están aplicando se cometen varios errores escuchemos de Javier Cecilia ¿Cómo se llaman estas pruebas? confianza, son una porquería están corriendo, en primer lugar no saben a dónde van sus policías que corren en segundo lugar están corriendo porque están muy mal hechas a policías honestos y esos policías honestos a los cuales desmanchan los expedientes a los cuales desmanchan su carrera a dónde creen que van a ir a parar o sea están muy mal todos los exámenes de confianza están muy mal todos los exámenes de certificación y bien que cambiamos estamos perdiendo buenos policías estamos en el principio en el caso de las vías de que se pronunció por un cambio inmediato de estrategia de certificación y validación de elementos, ya que aseguró se están perdiendo buenos elementos policiales engrosando las filas del crimen como respuesta al plazo anunciado por el Comisionado Nacional de Seguridad Manuel Montragón y Cal Cecilia Cardaín precisó que ante los resultados negativos de la aplicación de los exámenes de control y confianza dijo lo siguiente por eso la delincuencia sigue siendo lo que se le pegue la gana aunque ellos digan que es un asunto de percepción no, es un asunto de la realidad y de los malos programas y de los pudrimientos y de las condiciones que hay entre muchos elementos del Estado por el que nos organiza El poeta y activista participó en el foro denominado Construcción de Paz y No Violencia en México hoy organizado por la Comisión de Derechos Civiles en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Carmen, es información desde el Estado de Morelos Martín Patiño nos tiene esta mañana información desde Guadalajara, Jalisco Hola Martín te escuchamos, adelante Marco Antonio Duarte desde Michoacán nos tiene información esta mañana adelante Marco Antonio buenos días Hola que tal Carmen te saludo con gusto igual que al auditorio informo que el gobernador interino de Michoacán Jesús Reina García advirtió ayer que será descontado el jalaio de los profesores de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que desde ayer iniciaron un pan definido de labores Reina García aseguró que además quedan sin efecto los acuerdos signados este año con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación organización que afirmó que radicalizará sus acciones contra la reforma educativa escuchemos al gobernador de Michoacán de manera ilegal le pedimos al secretario de Educación que tome las providencias necesarias para que pueda tener un registro efectivo de las inasistencias para que tenga un registro efectivo de las inasistencias pueda actuar en consecuencia para que que los artistas tengan el descuento que corresponde por el cumplir con su responsabilidad dijo que solo el 10% de las escuelas de nivel básico fueron paralizadas en Michoacán pero reconoció que los supervisores encargados de contabilizar la asistencia de los profesores también forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el mandatario marcó con invalidar también el primer año de la formación de alumnos de la escuela normal rural de la tenencia moreliana de Tiripetío y de retirar así las becas alimentarias y económicas a todos los normalistas pero los daños que causaron en edificios armachar por Morelia el pasado martes en rechazo a la erupción policial del año pasado en las escuelas normales de Charán Tiripetío y Arteaga donde la fuerza pública recuperó casi 90 autobuses así lo dijo Reina García escuchemos vamos a retomar la dirección de la escuela normal donde sea necesario incluso valoraremos por un momento dado la posibilidad de que sustentamos el primer año en la escuela normal de Tiripetío porque como ustedes saben esta escuela es un internado que se paga con recursos del gobierno y nosotros hemos tenido la administración de seguir pagando becas y seguir gastando dinero del gobierno para que ellos se ocupen su tiempo de realizar este tipo de acciones vamos a revisar vamos a retomar la dirección de los normales cabe mencionar Carmen que los normalistas de Tiripetío viven dentro del plantel con subsidio estatal y exigen plazas automáticas en el sistema educativo público de Michoacán te comento que por otra parte Juan José Ortega Madrigal líder de la sección 18 de la gente aquí en Michoacán advirtió que las órdenes de aprehensión que giró la Procuraduría General de la República en contra de líderes magisteriales de esa expresión en todo el país no afectará las movilizaciones del llamado autoyamado Magisterio Democrático por lo que hizo un llamado a los profesores integrantes de la gente para continuar radicalizando sus acciones en contra de la reforma educativa Carmen este es mi reporte desde Michoacán Hola Martín te escuchamos adelante ¿Qué tal? el día de ayer se registró una fuga masiva de gas esto que abarco prácticamente siete colonias fueron evacuadas y 40 manzanas entre estas manzanas se encontraban en unas 15 escuelas entre preparatoria primaria y secundaria esto es la zona sur de la zona metropolitana de Guadalajara y esto convergen en los municipios de San Pedro de Guadalajara y Guadalajara aproximadamente después de siete horas de susto las personas volvieron ya a sus casas prácticamente se volvió toda la normalidad esta fuga de gas se registró en el subsuelo luego de que una empresa de nombre MaxiGas que es la que pues surte gas en vía subterránea pues se le fracturaron algunos tramos sobre tubería por lo que tuvo que ser evacuadas estas 40 manzanas y pues movilizó gran personal de aquí del estado tanto de bomberos como de personas de protección civil así como de policías estatales municipales incluso elementos del ejército arribaron hasta este sitio fueron aproximadamente seis mil personas que fueron evacuadas en estas colonias que abarcó estas 40 manzanas hasta este momento ya todas las personas pudieron regresar a sus hogares y pues también las viabilidades en esta zona principalmente la avenida Júlio del Sur ya volvió su normalidad luego de que esta tubería fracturada ya fuera reparada y pues también el pavimento hasta este momento también ya ha sido pues arreglado y pues afortunadamente no hubo personas lesionadas ni intoxicadas este es mi reporte y ahora vamos con este compañero a todos buenos días hola que tal muchas gracias y bueno por mi parte informar que gritos y consignas opacaron la séptimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México pues un grupo encabezado por la diputada perrevista Claudia Águila interrumpieron la inauguración y el discurso de la Secretaría de Cultura Local Lucía García exigiendo la apertura de un centro cultural en la zona de Aragón te comento que con retraso de casi una semana comenzó este evento que atrae a la principal plaza del país a más de 200 casas editoriales y cientos de escritores invitados para tratar de recuperar la vida cultural de la ciudad sin embargo fue deslucido por este evento cuando este grupo encabezado por la diputada y un hombre disfrazado de luchador llamado Super Pueblo comenzaron las consignas para exigir la apertura de la fábrica de artes y oficios de Aragón impidiendo el discurso de la funcionaria local que pidió que este evento no fuera utilizado para otros fines que no fueran los culturales vamos a escuchar a Laura García los jueves por favor se sienten con objeto de dar adelante una ceremonia que merece dignidad de espacio sobre todo por los clientes que tienen un caro de Aragón estamos hablando de un tema de justicia de un tema de despequeo se puede que son tan amables de guardar silencio para que continúen el acto protocolario de la inauguración de esta febrera que merece dignidad y respeto me ruego a la señora diputada de Aragón que controle a su grito por favor y bueno Carmen luego de varios minutos de gritos y consignas la secretaria de cultura Lucía García les tuvo que explicar que el motivo de que no haya faro en Aragón es precisamente una decisión federal ya que no se han dado los recursos necesarios los vamos a escuchar nuevamente el Estado de Aragón ha tenido un recurso de 8 millones necesita de esto no es la manera de pedir los mayores el acuerdo que se pide es el acuerdo que se da se están equivocando de lugar y se están equivocando de la forma de tener no es falta del gobierno del Distrito General el que no hayan recibido el requisito de cada día los ramos por favor se sienten con objeto de dar adelante una ceremonia que merece dignidad y espacio sobre todo por los puntos que tienen un par en Aragón y bueno en su oportunidad el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera se comprometió con este grupo a apoyarlos para que en breve cuenten con este centro cultural en la zona norte de la ciudad y por otra parte agradeció a los participantes la espera hasta que este día para poder inaugurar precisamente la Feria Internacional del Libro te comento Carmen que en conferencia de prensa Miguel Ángel Mancera confirmó que la Feria concluirá el día 25 de octubre asimismo también confirmó que la policía local aunque se pudo ver policía federal presente en el Zócalo también se mantendrá se mantendrá la vigilancia en la plaza y el centro de acopio que seguirá de manera indefinida a un costado de la plaza de la constitución escuchemos a Miguel Ángel Mancera centro de acopio continúa pues todavía yo acabo de hablar con el gobernador Aguirre lo acabo de ver además tuvimos una conversación larga y todavía se está requiriendo mucha ayuda vamos a seguir haciendo esta convocatoria en breve cerraremos ya también la participación de los de los trabajadores del gobierno del Distrito Federal en el último reporte que revisamos estamos ya encima de los 7 millones recaudados pues también lo vamos a entregar en su momento todavía no tenemos ahora una alerta en el Pacífico esperamos que no haya mayores consecuencias finalmente Carmen comentar que el jefe de gobierno hizo un llamado a los maestros de la gente a que haya entendimiento y que no vuelvan a intentar instalarse en el Zócalo al término de la feria incluso reconoció que bueno en este momento ya ha habido contactos con los maestros de la gente que se encuentran en la plaza de la república y lo que buscan es poner orden en ese plantón ya que reconoció ya han comenzado incluso con la venta informal escuchemos una vez más al jefe de gobierno es correcto que hubo un diálogo para ordenar más bien más que replegar digamos para poner orden en esta en esta concentración yo creo que lo vamos a ver en los próximos días incluso con un comercio informal que se comenzó a establecer y a brotar en esta zona entonces eso lo vamos a ver en los próximos días se va por supuesto a ordenar esta esta concentración así pues aunque inició entre gritos y consignas esta décima décimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México pues bueno la invitación es para que a partir de ayer y hasta el día veinticinco de este mismo mes pues bueno la gente pueda acudir a disfrutar de esta Feria Cultural en el centro de la capital Carmen y reporte gracias por tu información y muy buenos días Arturo buenos días hasta luego son las 6 de la mañana con 56 minutos este es el tiempo del centro de la República Mexicana